Que como muevo billetes en lo que dice la gente Que estoy morro y sabe como le hago Que me subo en buenos carros por la vida Disfrutando y con amigos me ven cotorreando Claro que si, ahora la buena vida tocó vivir Desde chico yo lo quise así Hacer que los verdes trabajen pa' mi Critican al mil Y mientras ellos hablan cada vez me enfoco yo más en subir Acá arriba es típico que hable el mal de mí Lo siento por ellos que no me pienso rendir Por Califa roleteando y con mi güera por un lado Ella ya sabe cuanto la amo El caborca me apodaron y saben que yo soy gallo Pero si respetan, respetamos Claro que si, ahora la buena vida tocó vivir Desde chico yo lo quise así Hacer que los verdes trabajen pa' mi Critican al mil Critican al mil Y mientras ellos hablan cada vez me enfoco yo más en subir Acá arriba es típico que hable el mal de mí Lo siento por ellos que no me pienso rendir Música